Hola, sean bienvenidos a una entrevista más de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Mi nombre es Gabriela Tindal, hoy nos encontramos con Ernesto Sosa González, candidato a primer regidor para la planilla encabezado por Eduardo Bando Martínez para la presidencia municipal de Benito Juárez por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ernesto? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Quisiera que me describieras cómo es Ernesto. Ernesto, pues Ernesto realmente es una persona muy amiguera, muy amiguera, con un carácter muy, muy tranquilo. La verdad es que soy una persona, dicen mis hermanos y mi familia, que soy una persona de alma hippie, porque soy de mucho amor, de mucho respeto a la naturaleza y pues bueno, mucho amor también hacia mi familia. Leí tu currículum y veo que sí has trabajado en varios aspectos de ambiente, de ecología. Sí, de hecho tengo una asociación civil, o bueno, participé en una asociación civil que se llama Huellas Juveniles por la Ecología. La formamos justamente cuando yo estaba en la universidad. Así que nos juntamos un grupo de universitarios, entre la Universidad del Caribe, la UNID, unos jóvenes de la Náhuatl, etc. Y empezamos a formar esta asociación para poder trabajar justo en limpieza de playas, en ayuda a los animales, etc. Hablando más sobre Movimiento Ciudadano, ¿por qué elegir el Movimiento Ciudadano? Pues bueno, Movimiento Ciudadano realmente es un partido relativamente joven en el cual se le está dando la oportunidad a los jóvenes también. En este caso, pues bueno, está liderado por Eduardo Bando Martínez, que es nuestro candidato a la presidencia municipal aquí en Benito Juárez. Y pues bueno, yo me animo a participar y me invitan, y me hacen la invitación. Yo conozco a Eduardo Bando desde hace muchos años, creo que fue secretario de gobierno. Y me impactó mucho su forma de ser realmente, porque digo, era un secretario de gobierno y bueno, la calidad humana que tiene fue lo que hizo que empezara a trabajar con él. ¿Cómo fue tu reacción al saber que ibas a participar en la planilla? Pues muy contento, la verdad, muy contento que se me dé la oportunidad, que Eduardo esté participando también como candidato. La verdad es que nosotros ya le habíamos dicho varias veces, Lee, ¿por qué no va usted como candidato? Queremos apoyar a una persona que sea de trabajo porque conozco su trayectoria. Entonces, se nos da la oportunidad y es que empezamos a trabajar juntos y pues muy contento de estar en su equipo. ¿Hay que ponerse en movimiento? Definitivamente creo que hay que ponerse en movimiento. Si no queremos y no nos queremos quejar otra vez de lo mismo que pasa en cada trienio con las administraciones pasadas, definitivo hay que ponerse en movimiento todos los ciudadanos, organizarnos y salir a votar este 6 de junio. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy, Ernesto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos nuestros televidentes y nos vemos hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también les invitamos a nuestra página web Contra.noticias.